Hoy defendían los TFM, los trabajos fin de máster, nuestros alumnos del máster en emprendimiento y liderazgo. Consiste en que ellos en cinco minutos expliquen todo el trabajo que han hecho a lo largo del máster y que han ido evolucionando y luego un tribunal en el que sometemos un poco de deterioro a esas experiencias o ese trabajo que nos están exponiendo en esos cinco minutos. Lo más impactante para nosotros, los que trabajamos en el día a día en este máster de emprendimiento y liderazgo, es que vean la evolución como emprendedores. Cada vez más orgullosas de estos alumnos y cada vez mejorar mucho más para que en un futuro salgan emprendedores como los que van a salir este año.